No lo comprendo. ¿Por qué razón te ayudaría Amalia a escapar habiéndote matado a su padre? Porque ella comprendió la fechoría que había cometido su padre encerrándome. ¿Pero qué razones tendría ese hombre para cometer tal atrocidad? Trastorno del juicio pura maldada. Se llevó el secreto a la tumba. ¿Así que Amalia te escondió en esa cabaña hasta el final de tu embarazo? ¿Hasta qué día, Luz? Fingiendo ayudarme lo único que pretendía era robarme a mi hijo y bien que lo consiguió. Inés. Lamento decirte que todo esto que cuentas más pueden parecer delirios que otra cosa. Le juro que todo lo que le digo es cierto. Bien. No tenemos mucho tiempo. Contéstame una cosa. ¿Se lo has contado a alguien más? Medita bien tu respuesta, pues de ello depende tu vida. Afi. Tía, pero estoy convencida de que ella no contará nada. Es amiga mía. Confiamos en ello. Confiamos en ello. Y ahora, escúchame bien lo que te voy a decir. Jamás. Jamás. Bajo ningún concepto. Vuelvas a contarle a nadie lo que me acabas de relatar a mí. No se puede la culpa. Mira, si ese desalmado pudo secuestrarte estando tú encinta. Justo castigo tuvo encontrando la muerte. A nadie me oyes, a nadie. Tu situación ya es bastante complicada como para empeorarla aún más. Y gracias a Dios que Amalia no tiene secuela ninguna de la agresión. Inés, tienes que tener muy claro en tu cabeza que actuaste enloquecida por el dolor. No se volverá a repetir. Ahora dame tu palabra. Dame tu palabra de que nunca jamás volverás a contar a nadie de la muerte. No te voy a luchar. Ahora no le doy mi palabra. Sí. 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 Sí.